Ruiz Quirín En breves instantes, iniciamos su informativo de primera mano La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se comprometió esta mañana a apoyar al Gobernador Alfonso Durazo en obras para abastecer de agua potable a Hermosillo y Pemex detecta más tomas clandestinas, sobre todo en Hermosillo en este año 2024 El Ayuntamiento de Hermosillo está negociando con los comerciantes del Jardín Juárez serán reubicados temporalmente porque están rehabilitando totalmente el Jardín Juárez del Centro Comercial de Hermosillo Aquí el Gobernador Alfonso Durazo va a presentar el paquete presupuestal 2024 del Gobierno del Estado Se va a presentar, ha trascendido una propuesta de 87 mil millones de pesos por parte del Gobierno del Estado de Sonora Y Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, ya se va Esto según Gerardo Fernández Noroña, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República Estas son las noticias de primera mano Soy Francisco Javier Ruiz Quirín, muy buenas tardes Bienvenidos al informativo de primera mano Las noticias más importantes generadas hasta el momento Enlaces, reportes desde el lugar de la noticia Entrevistas y mucho más Con el estilo único del maestro Francisco Javier Ruiz Quirín Iniciamos de primera mano Como siempre, como siempre, un gusto saludarle desde esta plataforma TV de primera plana, aquí en Hermosillo, capital del Estado de Sonora en México Y para todo el mundo, son las noticias de primera mano Usted ya nos conoce, ya nos hemos acostumbrado a ofrecerle las informaciones Y todo lo que se produce en las últimas horas Incluso lo que está generando informativamente en este momento Si usted nos ve, si usted nos oye Se adelanta a los noticiarios de la radio y la televisión de esta tarde noche Por supuesto a los diarios del día de mañana Y nos ve de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, tiempo del Pacífico Y nos puede localizar fácilmente en cualquiera de sus dispositivos móviles Y en todas las redes sociales anotando así TV de primera plana Así nos localiza TV de primera plana en Facebook En YouTube En Twitter o en X En Instagram Y si usted me sigue en Twitter o en X O quiere hacerlo Estoy a sus órdenes en arroba R Quirín Ahí estamos pues en tiempo real Ahorita en vivo Y también en vivo en arroba TV de Primera plana ¿Tiene Alexa? Diga Alexa Sí, reproduzca primera plana radio También por ese medio nos puede escuchar Hoy ya es jueves Ya es previernes hoy Jueves 14 de noviembre del año 2024 Día número 319 de este año Al que le restan 47 días para que se acabe El calendario del más antiguo Galvano Dice que es día de la Santísima Virgen de la Divina Providencia Estamos hablando del calendario del más antiguo Galvano Un calendario católico Hoy están festejando quienes llevan por nombres Yucundo Laurencio Serapión Sí, también Veneranda Bueno, pues muchas felicidades a ustedes Que están hoy de fiesta Por su nomástico Por su cumpleaños O porque tiene un motivo especial Que festejar en este Repito Jueves 14 de noviembre del año 2024 En la información Bueno, ya se ha hablado de la existencia de tomas clandestinas Sobre todo Bueno, tomas clandestinas de Pemex, ¿no? Del gasoducto de Pemex Y se han detectado tomas clandestinas En los tramos de Ciudad Obregón a Guaymas De Guaymas a Hermosillo Aquí cerca de Hermosillo Pemex Está informando que en el año Se está llevando el récord de más tomas clandestinas Detectadas aquí en el municipio de Hermosillo Y pues nada más, nada menos Hermosillo ocupa el primer lugar En detección de tomas clandestinas En ductos de hidrocarburos de Pemex 75 casos desde 2022 75 tomas clandestinas desde hace dos años 75 Bueno, le sigue Guaymas con 17 Y Vacuum con 4 Pero Hermosillo 75 Bueno, pese a que el huachicol Es decir, el robo de combustible Pues se ha reducido en los últimos 10 años En un 90% en Sonora En la capital del estado ha aumentado El descubrimiento de ordeñas En los ductos que pasan por su jurisdicción De acuerdo con información proporcionada por Pemex A través de la unidad de transparencia En los últimos 10 años Han localizado en Sonora 542 tomas clandestinas En los ductos de Guaymas Servocillo, Vacuum, Cajeme Y Empalme En los últimos 10 años ¿Sí? Es decir, de 2014 a la fecha 542 tomas clandestinas En los ductos de Pemex en Sonora Del año 2015 a septiembre de 2024 El personal de la dependencia Interpuso 498 denuncias relacionadas Con este delito En Ciudad Obregón En Guaymas En Hermosillo En Agua Prieta En Luis B. Sánchez Que es un ejido de San Luis Río Colorado En Magdalena de Quino En Naco En Villajuares Y Nogales Durante ese periodo Guaymas Encabeza la lista Con 219 tomas clandestinas Seguido de Hermosillo Con 136 Vacuum Con 127 Cajeman Con 45 Y Empalme Con 15 Sin embargo Entre 2022 y 2024 Es decir, los últimos dos años Se registró este aumento detectado En Hermosillo Bueno Muchas Muchas tomas clandestinas Mucho huachicol Y La gran pregunta sobre la mesa Es ¿Quién está En la cárcel Por delitos relacionados con el huachicol? ¿Sí? Más de 500 tomas clandestinas En los últimos años ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Por robar hidrocarburos? ¿Por robar combustible? Bueno En fin Será para el mes de enero O sea, dentro de dos meses y medio Cuando concluya las obras del Boulevard José María Morelos Actualmente hay un avance del 90% Estamos hablando del cambio de tubería de 12 pulgadas Ahí sobre el Boulevard Morelos Para Informó Agua de Hermosillo Solucionar el problema de desabasto Baja presión ¿Sí? Sobre todo Del vital líquido Por lo menos en 90 95 colonias del norte De la ciudad De Hermosillo El titular de Agua de Hermosillo Que es Renato Ulloa Indicó que Será esta semana Cuando termine parte De la obra en el Boulevard Morelos Y la avenida Gilberto Escobosa Que ahí están trabajando en este momento El pasado 7 de julio Comenzaron los trabajos en dicho sector Por la instalación de una tubería Con una inversión de 66 millones 159 mil pesos Repito 66 millones 159 mil pesos Y es una tubería No de 12 sino de 48 pulgadas Imagínense Usted si va por el Boulevard Morelos Ahí puede ver Los tubos ¿Sí? De esta obra 170 mil 170 mil hermosillenses Números más Números menos Serán beneficiados con esta obra del Boulevard Morelos Por parte de Agua de Hermosillo Vamos con nuestros compañeros reporteros Tengo a Gerardo A ver Hay problemas con la página Para las becas bienestar A ver Gerardo Te escucho Hola que tal maestro Quirín Que gusto saludarlo a usted Y al auditorio Le quiero platicar Que la Coordinación Nacional De Becas del Bienestar En Sonora Confirmó que se han estado Registrando fallas Con la plataforma de registro Para las becas Rita Celina Para estudiantes de secundaria Donde marca un error Al querer dar de alta La clave única De registro de población La CURP El área de comunicación Social de la oficina De representación En Sonora De la Coordinación Nacional de Becas Aclaró que se detectó Esta falla Cuando se trata De dar de alta A un estudiante Donde aparece un mensaje Que indica Que no se localizó La información Del estudiante Y solicita verificar Los datos Con los centros escolares Sin embargo Se informó Que ya se está Trabajando Para resolver este error Y mientras tanto Se está invitando A las personas Padres de familia Que les aparezca Esta falla A reportarlos A los números De atención ciudadana De la oficina En Sonora Que son 6622-1558-84 6622-1558-91 6622-1569-93 Y 6622-1569-95 De igual forma Se pidió A los padres De familia Tener un poco De paciencia Mientras se logran Resolver los problemas Con la plataforma Que se informó Que se espera Que de la problemática Resuelta Lo antes posible Y ya no presenten Ningún inconveniente De momento Maestro Aseguraron Que el llamado Es que los padres Y madres Estén tranquilos Ya que el registro Se cierra Hasta el día 18 de diciembre Y todos los niños Inscritos en secundaria Podrán darse de alta En la plataforma Y tener acceso A su beca Ese es el reporte Maestro Muy buenas tardes Gracias Gracias Gerardo Moreno Valenzuela Hemos tratado De localizar Al delegado De los programas De bienestar Aquí en Sonora Que es Octavio Almada Palafox Si efectivamente De manera excepcional Ha estado en Hermosillo Desde que llegó Prácticamente A ocupar ese cargo Estamos hablando Ya de Mes Mes y medio Pues su agenda Contempla Giras Y más giras A todo lo largo Y a todo lo ancho Del estado de Sonora Ya habrá oportunidad De platicar Con Octavio Almada Porque son varios Si Son varios Los programas Que está Promoviendo No solamente El apoyo Asistencial Para adultos Mayores Para jóvenes Las becas Sí Las becas Bienestar El programa Salud Casa por casa El programa De registro Para mujeres De ingresos Es necesario Para analizar Para analizarlo Y votarlo Antes del 15 De diciembre O sea Tienen 30 días Para analizarlo Y votarlo Sí Repito Esta propuesta Esta iniciativa Del gobernador Alfonso Durazo Sobre la nueva Ley de ingresos Y el presupuesto Del gasto Sí De egresos Del gobierno Del estado Omar del Valle Explicó Que el presupuesto Se discutirá En la comisión De hacienda Y se prevé La comparecencia De funcionarios Del gobierno Estatal Bueno Vamos con Tony Con Tony López Moreno Este Pues Ya Este fin de semana Es el buen fin ¿Qué dicen los comerciantes? A ver Tony Adelante Muy buena tarde Maestro Quirín Muy buenas tardes Un gusto saludarle A usted y a todo el auditorio Informarles que El presidente De la Federación De Cámaras Nacionales De Comercio En Sonora Martín Salazar Zazueta Emitió Una serie De recomendaciones Para la clientela Que buscará Productos En marco De la campaña Buen Fin 2024 Él abundó Sobre el cuidado Del dinero En efectivo Y en los pagos Con tarjeta Escuchemos También exhortamos A los ciudadanos A extremar medidas En el uso Del dinero Si es que usarán Efectivo O si acudirán A cajeros automáticos A retirar efectivo De preferencia A ir acompañados Para evitar Ser víctimas De un delito Sabemos Que la seguridad Aumentará Por los tres Horganos De gobierno Pero no está De más Que cada quien Aplique sus medidas Personales Finalmente Salazar Zazueta Recordó Que el buen fin Tendrá lugar Del 15 Al 18 De noviembre Y habrá descuentos De hasta el 80% Es mi reporte Muy buenas tardes Gracias Tony López Borrero Muy buenas tardes Y ha habido Un paréntesis De parte Del frío El día de ayer Y ahora Pero La Comisión Nacional Del agua Está anunciando La llegada De un nuevo Frente frío El frente frío Número 10 Esto será Este La próxima semana En el arranque De la próxima semana Y como siempre Le aprecio a Gilberto Lagarda Jefe del área De meteorología De la Comisión Nacional Del agua Pues nos actualice Acerca del pronóstico Del tiempo Gilberto Muy buena tarde Muy buenas tardes Carlos Quirín Pues sí Como usted comentaba Dino un nuevo Frente frío El número 10 Pero se espera Que llegue este sábado Al estado de Sonora Ah ya Ya ha pasado mañana Ya ha pasado mañana De hecho se espera Que también Que provoque lluvias Así como un descenso Marcado Temperaturas Y vientos Así que Este Este frente Si viene con algo De humedad Así que podríamos Tener lluvias Sobre todo En la parte norte Y oriente Del estado de Sonora Es donde podríamos Tener estas condiciones Favorables Para las precipitaciones Y pues Obviamente También con el descenso De temperaturas El descenso Se va a sentir más Posiblemente A partir del domingo Cuando se Ya hace el frente Haya terminado De recorrer El estado de Sonora Y pues esto Genere Esta importante Este marcado De descenso De temperaturas Que esperamos Para este fin de semana Estamos hablando De temperaturas De menos Es decir De cero grados Y menos ¿No? Para la zona Serrano Sí De hecho Ya estamos Registrando Varios valores Ahora Llego a registrar Menos cuatro grados Y es posible Que pudiera Bajar De los menos cinco Por este evento Anda el cálculo Entre unos menos siete Menos ocho grados Para esta zona Del estado Y pues Sí Es una baja Importante La que espera Para este fin de semana Aparte Hay posibilidades De nevadas También por la misma Situación En el transcurso Entre sábado Y domingo Sobre todo Para las zonas Altas del norte Y oriente De Sonora Bueno La primera vez Que te escucho Que hay pronóstico De lluvia Sí Y de posibles nevadas En el norte Del oriente Del estado Eso sí ¿No? Sí Está bastante De hecho Por allá Por las bajas De temperaturas Nos va a ayudar A que se presenten Las nevadas O hay mejor Un poco más De potencial Para que se presente Este fenómeno Bueno Como siempre Como siempre Gilberto Muchísimas gracias Muy buena tarde Muy buena tarde Hasta luego Hasta luego Gilberto Lagarda Jefe del área De meteorología De la comisión Nacional del agua Esta nota Esta nota Esta nota De Guaymas Luego de la instalación De un cerco En el Tular Esto está cerca De Miramar Ahí en Guaymas Los avistamientos De animales muertos Por atropellamiento Han aumentado Considerablemente En la zona Dice esta nota Una malla ciclónica Instalada por parte Del gobierno Del estado Impide el paso En un área Donde circulan Varias especies Lo que ocasiona Entre otros Que jabalíes Que mapaches Entre otros También cambian Su ruta Y queden expuestos A una carretera Cercana De acuerdo Con los medios De comunicación Ahí de De Guaymas Una malla Ciclónica Instalada Por el gobierno Del estado En el Tular Cerca de Miramar Ahí Este Donde Pues sí Sí Circulan Varias Varias Especies Ayer Por la tarde Elementos De diferentes Órdenes Del gobierno De Sonora Detuvieron A un presunto Generador De violencia Se trató De una persona Del sexo Masculino Que tenía Un arma En su poder Y causó Pánico Entre la población Del centro De Cocorid Esto En el Valle Del Yaqui Sí Esta persona Fue turnada Al Ministerio Público Del Fuero Común De la Fiscalía General De Justicia Del estado De Sonora Pero bueno La buena noticia Es que no tengo Reporte de Asesinatos Allá En Ciudad Obregón Estás viendo De Primera Mano Regresamos Después de la pausa TVD Primera Plana Tu canal Tu estación favorita Del año Ya está aquí Finalmente Es tiempo De disfrutar El verano Reserva ahora Para la diversión Y el sol En Las Palomas Beach & Golf Resort Puerto Peñasco México Clínica Swan Laser Vision Y Spa Dirigida por el doctor Mark Anthony Swanson Médico reconocido En el mundo Por su aportación A la medicina Ostalmológica Aquí tenemos Varios de los estudios Que son muy importantes Tenemos interferometría OCT Que es una tomografía ocular Tenemos un aparato También que nos mide La superficie del ojo Y tenemos un microscopio especular Que nos mide La córnea del paciente Agenda tu cita Al 662-210-9088 Swan Laser Vision Y Spa Unidad y Trabajo STIRT Este buen fin Ahorra lo grande Del 15 al 18 de noviembre En el Ayuntamiento de Hermosillo Tendrás un 100% de descuento En recargos de impuesto periodial Multas de tránsito Y administrativas Así como en convenios Y derechos de almacenaje Y no solo eso Recibe otro 50% de descuento En la base de multas de tránsito Este buen fin Cumplir y ahorrar Es más fácil Para más información Visita Hermosillo.gov.mx Valido del 15 al 18 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo TVD Primera Plana Búscanos en todas las redes sociales Continuamos con más noticias De primera mano Bueno, ante la imposición Creo que es la expresión correcta La imposición de Rosario Piedra Ibarra Como presidenta de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos En una reelección prácticamente Pues se miraron algunos comentarios En el sentido De que había sido Esa designación Esa imposición Una orden Pero no de Palacio Nacional Sino de Palenque Donde se encuentra El expresidente López Obrador Sobre todo Porque al principio Al inicio del proceso De relevo en esta comisión Se había dado a conocer Por ejemplo Los cinco perfiles Mejor evaluados Para ocupar esa presidencia Y no aparecía Rosario Piedra De un día para otro Cambió el discurso Y se dijo No importa La cuestión académica Lo que interesa Es la trayectoria Y la lucha Por la defensa De los derechos humanos De toda la vida Y así Penetraron Y hicieron penetrar A Rosario Piedra Sobre esto Es decir Sobre la versión De que hubo una orden Del expresidente Para imponer A esta mujer En esa comisión Que era autónoma Se dice Y ya no lo es Por los compromisos Con el gobierno Pues Claudia Sheinbaum Hice un comentario Esta mañana Vamos a ver Esta interpretación Que se hace Como campaña De la nueva presidenta O de que repite La presidenta De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Ayer estaba Leyendo algunos Temas en redes De la comentocracia Y ahora resulta Que desde Palenque López Obrador Está dictándole A los senadores Y senadoras ¿Quién va a ser La presidenta De la Comisión Nacional De Derechos Humanos? Ya se retiró De la vida pública Está escribiendo Su libro Está en otras tareas De la transformación ¿Ustedes creen De veras Que le interese Desde Palenque Estar Pensando ¿Quién va a ser La presidenta De la CNDA? ¿Ustedes creen Que le interese Desde Palenque Y dedicar Otras actividades A López Obrador ¿Sí? La elección De la presidenta De la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Bueno pues Es incuestionable El hecho De la influencia De López Obrador Nadie Nadie Lo duda Todavía Hay quien Pregunta Bueno ¿Cuál sería El momento Más indicado Para que reaparezca López Obrador? ¿Sí? Y hay quien Está jugando Ya apuestas Porque pues Una fecha Probable Donde pudiera Aparecerse O reaparecer De nuevo López Obrador Sería En la toma De posesión De su amigo Donald Trump En un segundo Período Como presidente De los Estados Unidos ¿No lo cree usted? Bueno en fin Hablando de esto Último Pues el embajador Ken Salazar Lo sabemos Perfectamente bien Se lanzó Contra López Obrador Y lo dijo El programa De abrazos Y no balazos Fue un fracaso Según Gerardo Fernández Noroña Quien esta mañana Fue entrevistado Porque esta mañana Se llevó a cabo Una reunión En Palacio Nacional Con legisladoras Legisladores de Morena Con la presidenta Sheinbaum A la salida Entre otros Fue entrevistado Fernández Noroña Presidente de la mesa Directiva del Senado Y dijo esto Sobre Ken Salazar A ver El embajador Con una No lo de Lo de Otra El embajador Ken Salazar Así es Un día dice una cosa Y otro día dice otra Se despide Es como la chimotrofia Se despide con una Se despide con una Lamentable declaración La verdad Este Le deseo Buen regreso A Estados Unidos Directiva es como la chimotrofia Como dice una cosa Dice otra Es muy lamentable Muy lamentable Porque además Pues debió haberlo hecho Cuando el compañero Presidente Le podía responder O pues eso Hasta hizo un rasgo De Cobardía Como valor civil Poco valor civil De Ken Salazar Y que le vaya bien Que le vaya bien Le deseo feliz Regreso Ya Ya lo expulsaron Pues prácticamente Y por otro lado Otro legislador Asistente De Estar Unión Que fue Pedro Aces Coordinador de Morena En la Cámara de los Diputados Se le cuestionó Acerca de De esto que trascendió Y es el uso De helicópteros Privados Si por parte De Ricardo Monreal Este Coordinador Pues Si De Morena En la Cámara De los Diputados Y que Pues muchos consideran Un exceso Que es lo que dijo Pedro Aces A ver ¿Cuál es su opinión? El que trabaja Anda por cielo Mar y tierra Trabajando Se justifica entonces Claro No son dinero Del erario Vamos con todo Ánimo Bueno Pues quien trabaja Como lo es Ricardo Monreal Pues anda por cielo Mar y tierra Que declaración ¿No? Estoy recordando Que se reveló Que el que era Director General De la Conagua En el sexenio De Enrique Peña Nieto Si Utilizó un helicóptero También Y no pasó Muchas horas Sin que fuera Sin que fuera Despedido del gabinete En fin Pero son Son otros Otros tiempos También habló Adán Adán Augusto López Coordinador De la bancada De Morena En el Senado De la República Y le preguntaron Específicamente Por Miguel Ángel Yunes El voto 87 Pues que Morena Ha requerido Para lograr La mayoría Calificada Porque trascendió Que el Partido Acción Nacional Expulsó A Miguel Ángel Yunes La pregunta La pregunta Sobre la mesa Es Yunes Ya está Ya pertenece Formalmente A la bancada De Morena La respuesta La tiene Adán Augusto A ver El senador Yunes Claro que forma Parte del grupo Parlamentario De Morena Y claro que tiene La invitación Permanente Para participar En los trabajos De Morena Bueno pues Se despejaron Dudas Yunes Ex panista Distinguido Ahora ya Forma parte De la bancada De Morena Otro Otra cosa Sería Establecer Los orígenes De esa De esa Alianza Pero Los antecedentes De Yunes De la familia Yunes En el estado De Veracruz Son Terribles Si En términos De la corrupción Evidente Que han Que han tenido Y bueno En Palacio Nacional En la mañanera Del pueblo De este jueves La presidenta Claudia Sheinbaum Fue cuestionada Respecto al Desabasto de agua En el estado Sonoro Y particularmente En Hermosillo Y esto anunció La presidenta En Hermosillo Particularmente El gobernador Tiene un proyecto Y lo vamos a apoyar Está ya En coordinación Con el Con la Comisión Nacional del Agua Vamos a presentar Creo que El jueves De la próxima Creo que En ocho días El programa El Plan Nacional Hídrico Así como presentamos El Plan Nacional De Energía Eléctrica El Plan Nacional De Hidrocarburos Vamos a presentar Los lineamientos Generales Del Plan Nacional Hídrico Ahí vienen Varios temas Justo ayer Lo revisamos Porque llevamos Varios meses Trabajando Y entre otros Uno de los temas Es proyectos Estratégicos En esos proyectos Estratégicos Queremos juntar Recursos municipales Recursos estatales Y recursos federales Y uno de los proyectos Estratégicos Es justamente Unas presas Que tiene Planteadas El gobernador Para poder mejorar El abastecimiento De agua potable Para los habitantes Bueno Ojalá Ojalá Y sea exitosa Esta estrategia Pues para abastecer De agua potable Sobre todo La capital Del estado De Sonora Por lo pronto Se maneja La existencia De un plan emergente Ante el desabasto Pero bueno También se está Este Esperanzado En el proyecto Para dotar De agua En el próximo Verano Si no hay agua Vamos a sufrir más ¿Sí? Que estos dos últimos Que estos dos últimos Años Aquí en Palacio De Gobierno Aquí en el centro Histórico De la ciudad Hermosillo El gobernador Alfonso Durazo Hizo comentarios Respecto a esta Propuesta presupuestal Del gobierno Del estado Dijo que no iba a haber Aumento de impuestos Para el venidero 2025 Y pues subrayó Lo siguiente Vamos a Vamos a escuchar Hablando De 87 mil millones De pesos Es un Presupuesto Muy Ponderado No me gusta usar La palabra Conservador Pero Quiere decir Que no Estamos tomando Todas las Variables Que definen El presupuesto Con mucha Precaución Bueno Como le dije Hace un momento Mañana A las 10 De la mañana Se acudirá Al Congreso Del Estado A presentar Esta iniciativa De la nueva Ley de ingresos Que no contemplará Impuestos Dice el gobernador Y el presupuesto Del gasto Del gobierno Del estado De Sonora Y el presidente Municipal Hermosillo Antonio Estasarán Fue cuestionado Respecto a estas Protestas Que ha habido De comerciantes Del jardín Juárez Porque Están siendo Reubicados Temporalmente Ante trabajos De remodelación Del jardín Juárez Esto comentó El presidente Municipal Antonio Estasarán Gutiérrez Estamos En pláticas Con ellos Ayer yo tuve La oportunidad De platicar Con algunos Desde ayer Incluso Tienen reuniones Con el secretario Del ayuntamiento Efectivamente Estamos rehabilitando El jardín Juárez Lo queremos Dejar Como dejamos El parque Madero Muy bonito Muy funcional Muy familiar Y esa es parte De la inversión Que acabamos De empezar Ya se les propuso A los comerciantes Una alternativa Que es el mundito Pero además Estamos trabajando En ellos En dos temas Que les preocupan Uno El tema De la iluminación Y dos El tema De la seguridad Por supuesto Que lo vamos A resolver Así es Gracias Bueno Bueno es Antonio Toño Acesarán Presidente Municipal De Hermosillo La propuesta De reubicación Temporal Repito Es el parque Del mundito Si El parque Del mundito Ahí por la calle Morelia Y Horacio Soria Si Así se llama Ahora Por cierto Pues me surgió Una duda ¿Tiene un nombre Oficial El parque Del mundito O se llama El mundito Oficialmente Bueno Pues los vamos A averiguar A una nueva pausa Y regreso Estás viendo De primera mano Regresamos Después de la pausa DVD Primera plana Tu canal ReadySecure Es una capa adicional De seguridad Proporcionada Por tu banco Para tus transacciones En línea Las cuales requieren Que ingreses Una contraseña O un código numérico Para autorizar El pago ¿Cómo usar ReadySecure? Después de ingresar Los detalles De tu tarjeta Se abrirá Una pantalla Emergente Similar a esta La cual contendrá Logo de tu banco Nombre del comercio En el que estás comprando Importe de tu compra Fecha de tu compra Últimos cuatro dígitos De tu cuenta O tarjeta bancaria Un espacio Para ingresar El código Que te enviará Tu banco Vía SMS O vía aplicación Ingresa el código O contraseña Y haz clic En enviar Para autenticar El pago Si no sabes Tu contraseña O no has configurado 3D Secure En tu cuenta bancaria Por favor Ponte en contacto Con tu banco Y listo Tu compra Ha sido realizada Con éxito Y de una manera Completamente segura Sé positivo Sé diferente Sé yupi El glaucoma Es una enfermedad crónica Degenerativa Que daña de manera irreversible El nervio óptico Y en los casos más severos La ceguera es total Y lo más terrible No da síntomas Clínica Swan Laser, Visión y Spa Atiende este y todos los padecimientos de los ojos Con especialistas de primer nivel Tecnología de punta en equipo médico Y lo más importante Una atención humana Con resultados sorprendentes Clínica Swan Los esperamos Swan Laser, Visión y Spa Steert Unidad y Trabajo Este buen fin Ahorra lo grande Del 15 al 18 de noviembre En el Ayuntamiento de Hermosillo Tendrás un 100% de descuento En recargos de impuesto perdial Multas de tránsito Y administrativas Así como en convenios Y derechos de almacenaje Y no solo eso Recibe otro 50% de descuento En la base de multas de tránsito Este buen fin Cumplir y ahorrar Es más fácil Para más información Visita Hermosillo.gov.mx Válido del 15 al 18 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo La nueva televisión Ha llegado Estamos produciendo E innovando La nueva televisión TVD Primera Plana Tu canal Continuamos Con más noticias De primera mano Esta mañana Una muy muy emotiva Ceremonia De aniversario 25 Bodas de plata Pues De este consejo Integrador De la industria De la construcción De desarrollo Incide que Tiene como alma Y bujía Al ingeniero Guillermo Moreno Ríos Y pues No solamente Es la ceremonia También hay una agenda De exposiciones Y conferencias Durante este día Allá en el club De golf Los lagos Y una de esas Conferencias De esas exposiciones Es La que Expondrá Verónica Correa Se llama El bambú Como alternativa De desarrollo Ella es Directora general De bambuterra Y la tengo En la línea telefónica Verónica Pues muchísimas gracias De nuevo Muy buena tarde Buenas tardes Muchas gracias Por la invitación Al contrario Al contrario Gracias por Por haberla Aceptado Vamos a empezar Por algo Si te parece Dinos por favor Quien es Verónica Correa Pues Bueno Yo estudié En Colombia Yo nací en Colombia Y estudié Allá en la Universidad Nacional De Colombia Ingeniería Civil Después Me vine Hace como Veinte años Un poquito más De veinte años A México A estudiar Una maestría En la UNAM En estructuras Y unos tres años Después decidí Emprender Una consultoría En ingeniería estructural Y unos años Y unos años después Fundé con Mi hermana Que es arquitecta Bambú Terra Que es una Empresa Bioconstructora Especializada En bambú Que Pues De alguna manera Se ha posicionado Como líder En el ramo No solamente En México No solamente en México Sino En casi todo El continente Americano Oye Verónica No conocemos El bambú Aquí Si Lo hemos Hemos leído Acerca de él Si Hemos visto Fotografías De él O quizá Videos Del bambú Pero no lo Conocemos Háblanos Del bambú Pues el bambú Es un Es una planta Muy hermosa Una planta Que tiene Más o menos Unos 80 millones De años De evolución Una planta Muy antigua Y que Aunque ahorita Algunos No la conozcamos O no la conozcan bien Realmente Es una planta Que ha acompañado Al ser humano De sus orígenes Es una planta Que tiene Unas ventajas Increíbles Es un pasto Gigante Es un pasto Que evolucionó Le tocó conocer A los últimos Dinosaurios De Aquí en la tierra Es una planta Viejísima Y le ha tocado Pasar por Muchísimos procesos De la tierra Que le ha permitido Adaptarse Tener como Mecanismos de adaptación Súper interesantes Hay más de 1700 especies En el mundo Casi todos son Bambúes Que se lignifican Que se pueden usar Para No solamente Para construir Se llaman La planta De los 10 mil Usos Tiene usos En muchísimas Industrias Pero Lo que más Se destaca Es desde luego La construcción Pero también Hay celulosa Para textiles Para papel Se usa Para alimentación Se usa Para carbón Para El carbón En todas Sus versiones Desde el abono Purificación Etcétera Y lo que más Se comercializa En el mundo Son productos Delaminados O sea Productos Hechos Con laminados De bambú Principalmente Provenientes De China Y bueno Pues el mercado Del bambú Actualmente En el mundo Más o menos Está Oscila En unos 7 mil Millones De dólares Anuales El principal Importador De bambú De productos Transformados De bambú En el mundo De Estados Unidos Lo tenemos Aquí cerca Y además De eso Regresándome A la historia Pues Prácticamente Donde hubo Bambú Se construyó Con bambú En tiempos Antiguos ¿De dónde Estamos hablando Siguiendo con Esta parte Histórica Verónica Correa ¿De dónde Estamos hablando Con un uso Más Digamos Más común ¿De qué Lugares? Pues Digamos que El uso Más antiguo Prehispánico Que se conoce Es caral En Perú Con un sistema Que combina Bambú Con tierra Pero En Norteamérica México Tiene Construcciones Bastante antiguas En toda la costa La costa De Oaxaca De Colima Nayar Y toda esa zona Tiene evidencias Antiguas Toda la huasteca Donde abunda mucho El bambú Tiene construcciones De un par de siglos De lo que conocemos Pero sabemos Que todas las culturas Prehispánicas Lo usaron Hay Códices Los códices Aztecas Retratan Los dioses Viajeros Por ejemplo Los dioses Viajeros Están Representados Con bastones De bambú Bien Entonces Se puede Construir Con bambú Inclusive Casas Habitación Sí Lo que más Se conoce En el mundo Es la vivienda Tenemos Evidencias De viviendas Recientes Que tienen Un par De siglos Construidas Con bambú En zonas De alto riesgo Sísmico En combinación Con tierra Y actualmente Hay sistemas Constructivos Hay sistemas Constructivos Llamas Contemporáneas Que combinan Otros materiales Como la madera Como el Mortero De cemento Incluso Que si Conservan Sistemas Constructivos Tradicionales Con tierra Construcciones Que van De uno Hasta cinco Niveles Las normas Actuales Solamente Aceptan Tres niveles En zonas De bajo riesgo Sísmico Y baja incidencia De huracanes Pero pues Realmente Si es Una gran Tendencia O sea No es Ya una Alternativa Sugerida Una alternativa Voluntaria Es una Tendencia Marcada Por las Más Importantes Instancias Que están Estudiando El tema Del cambio Climático Y Lo que la Industria De la Construcción Aporta El cambio Climático Así que Se convierte En un Material Pues que Muy pronto Se va No solamente Se va a Volver Como Material De moda Sino Material Necesario Para Tener Edificaciones Que Contaminen Menos Yo me Quiero Imaginar Una casa Habitación O como Lo dices De dos Tres niveles De bambú No sé Si sea Muy difícil Hacer un Comentario Explicar Cómo Sería Esta edificación Que Estamos tan Impuestos Al material Al cemento Y al ladrillo Y a la piedra Que pensar En el bambú Se nos Dificultaría Vaya Si Donde podemos Ver algunos ejemplos Hablabas De la costa En fin Cómo Sería La vida Dentro del Bambú Pues En México Se pueden ver Varios Ejemplos Especialmente Donde más Se está Usando Obviamente En la costa En la Riviera Maya Se ven Varios Ejemplos Y Hay Diferentes Expresiones Arquitectónicas Que usan Bambú Definitivamente Está mucho Más Mucho Más Popularizado En zonas Tropicales En zonas Donde no Con climas Que no son Tropicales Por ejemplo El clima Sonora Que es más Árido Muy probablemente Se puede Pensar En un Bambú Como Un Elemento Constructivo Que queda Oculto Y que Más bien Se Recubre Con Otros Elementos Que no está Expuesto Que es parte De la Estructura Y que Podría Emular Fácilmente Sin Problema La La vivienda Convencional Que se Construye Con muros Hay Un sistema Constructivo Súper Eficiente Que es A base De elementos De bambú Pero su Recubrimiento Puede ser Encementado O puede Ser En tierra Y tiene Un desempeño Térmico Y estructural Igual O mejor Que un muro Convencional Y es segura Segura Uno piensa Bueno Aquí La lluvia Es Es a veces Una quimera Verónica Pero Cuando llueve Cuando llega A llover Llegan Unas tormentas Pero Terribles Y Se llevan Todo lo que Pueden A su Paso Es una Pregunta De sentido Común ¿Aguantaría Una vivienda De bambú? Claro Te cuento Que hay Hay viviendas En zonas Muy lluviosas Que además Son sísmicas Que tienen Un par De siglos De existencia El tema Es La durabilidad El diseño Enfocado En la durabilidad Haciendo Prácticas De protección Por diseño Entonces ¿Qué se necesita? Pues aislar El bambú De la humedad Directa Recubrirlo Para evitar La incidencia Directa De la lluvia Y del sol Se convierte En un material Estructural Así como Tú ves Como la varilla Pues Como el concreto Como el acero Tú ves cualquier edificación Y siempre tiene Recubrimiento O le pones Una pintura O le pones Un enchape O le pones Lo que sea ¿No? Siempre Las construcciones Tienen recubrimientos Arquitectónicos De igual manera Las construcciones Con bambú Tienen recubrimientos Que no necesariamente Son bambú Porque sabemos Que el bambú Es un material Que se degrada Más bien Lo que queremos hacer Es cambiar La perspectiva Del sistema Constructivo Estructural Que va al interior Y que no necesita Estar comprometido Exponiéndose A la intemperie Pues es una nueva Cultura esta De plano Déjeme decirle Que Verónica Correa Va a exponer Esta tarde A partir de las 4 de la tarde En el club de golf Los lagos La charla La conferencia El bambú Como alternativa De desarrollo Y ya está en México Nos lo dijiste Podría Pudiera Perdón Pudiera Venirse Estar aquí También en Sonora Porque decías Que una zona Más tropical No sería posible Por acá Pues justamente Estamos evaluando Qué posibilidades Tienen Se generan Se pueden generar En Sonora Con el bambú Hablábamos De que Sonora Tiene Deforestación Tiene déficit De vivienda Necesita Necesita Recursos Locales Además de eso Pues tiene Bastantes aguas Residuales Entonces Se nos ocurrió Pensar Que por qué no Aprovechar Las aguas Residuales Producto Del uso Del uso Doméstico Y hacerle Un tratamiento Básico Y aprovechar El riego Porque definitivamente El bambú Es una planta Que necesita Agua ¿Por qué no Aprovechar Esas ventajas Que tiene el bambú De adaptación Son tan grandes Y regar Plantaciones Piloto Para ver Qué especies Que nos adapta Y ver Finalmente Qué industria Podría detonarse A partir de A partir De los bambúes Que se adapten En zonas Caridas Realmente Eso es una Es una pregunta Que se queda Para la región Y esperemos Que pronto Tengamos alguna Respuesta Derivada De la participación Tal vez De la Universidad Sonora En conjunto Con alguna Institución Que tenga Más experiencia Pensamos Por ejemplo En el INIPAP Que tiene Harta experiencia En técnicas De cultivo Propagación Y mantenimiento Y aprovechamiento De bambúes Para un nivel Industrial Entonces Bueno Pues yo creo Que es un buen Primer paso Por lo menos Enterarse Saber que hay Posibilidades Que es un recurso Que presenta Ventajas No solamente Hacia la industria De la construcción Sino Enfocada En otras Industrias Y que además Sonora es un estado Que colinda Con Estados Unidos Y sabemos Que Estados Unidos Es el principal País consumidor De productos De bambú En el mundo Entonces Bueno Pues yo creo Que no hay que Echarlo en saco Roto Y empezar A dar Primeros pasos Bien Una pregunta Más Una pregunta Más ¿Es económico Utilizar el bambú? Sí En general Sí Para construcción En comparación A los materiales Que tenemos idea De lo que Del costo De una vivienda Habría que Enmarcar Una diferencia Importante Se ha demostrado En proyectos Ya a escala En proyectos Donde se construyen Por ejemplo Viviendas De interés Social A escala De cientos De viviendas Al año Que Llegamos A tener Eficiencias Entre Un 15 Y un 30 Por ciento Versus Las viviendas Construidas Con sistemas Convencionales En el caso De viviendas De lujo Realmente Es competitivo Porque estamos Hablando De que Es un sistema Constructivo Que usa Un material Que es muy Ligero Y es muy Eficiente En términos De otras Industrias También Es mucho Más Eficiente Porque En muchos Sentidos Reemplaza El uso De la madera Y la madera Ya sabemos Que es un recurso Que escasea En muchos Lugares En términos Por ejemplo De ahorro Energético También es un material Mucho más Eficiente Y en términos De El servicio Ambiental Más directo Que presca El bambú Que es La captura De CO2 Es La mejor Planta Que podemos Usar Para capturar CO2 Y vender Bonos de carbono Por ejemplo A las industrias Contaminales Vaya pues Vaya que buena Exposición Que buena Exposición De Verónica Correa Yo te aprecio Mucho Que hayas Aceptado Esta conversación Verónica Y desde luego Tendrás éxito Más tarde En tu En tu charla Si Hay alguna Manera De conectarse Contigo Supongo Es directora General De Bambuterra Como Como te pueden Conectar Como te pueden Contactar Pues No Muchísimas Gracias Por el tiempo Y el espacio Y ojalá Que muchas personas Se animen A ir al curso De hoy En la tarde Como me pueden Contactar Pues Tenemos una Página Es www.bambuterra.com .mx Y mi correo Electrónico Es verónica Arroba Bambuterra.com .mx Con todo gusto Por ahí Estaré Respondiendo Si alguien Me contesta Bien Me pregunto Si claro Verónica Correa Muchísimas gracias Y éxito de nuevo Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes Que le vaya muy bien Bueno El bambú Novedad No Vamos al resumen Informativo De primera mano ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes Este es el resumen De primera mano La presidenta Claudia Chainbaum Prometió Que apoyará El proyecto Del gobernador Durazo Para mejorar El abasto De agua En Hermosillo Por cierto En el tema Del agua Adelantan Que para el mes De enero Terminarán Las obras Del bulevar Morelos Ya llevan El 90% De avance En otros temas Confirman Que mañana El congreso Del estado Recibirá El paquete Económico De Sonora Para el ejercicio Fiscal 2025 El ayuntamiento De Hermosillo Anunció promociones Por el buen fin 2024 En adeudos Por multas De tránsito Y predial Están reportando Que hay fallas En el sistema De registro De becas Del gobierno Federal Para estudiantes De secundaria Atentos Porque la Conagua Pronostica La llegada Del frente frío Número 10 Para este domingo Y lunes Se esperan descensos De temperatura Y una felicitación Al maestro Ruiz Quirín Porque este día Fue galardonado Con la presea Padre Quino En la categoría De comunicador Reconocimiento Otorgado Por el consejo Incide Esta es parte De la información Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias Hijo Gutiérrez Escalante Director Editorial Del semanario De Sonora Primera Plana Aquí tenemos El reconocimiento Yo quiero decir Que es un reconocimiento Al equipo De Primera Plana Si fue otorgado Precisamente En esta ceremonia Especial Por el aniversario 25 De Incide Este consejo Integrador De la construcción Y la industria Para el desarrollo Una organización Verdaderamente ejemplar Y reconocer Reconocer El gran esfuerzo El gran mérito De su alma Y su bujea Si El ingeniero Guillermo Moreno Ríos Muchísimas gracias Por esta distinción A Primera Plana Regreso en un momento Estás viendo De Primera Mano Regresamos Después de la pausa DVD Primera Plana Tu canal En Office Market Tenemos el catálogo De tecnología Más extenso A nivel nacional Con más de 5.000 artículos De las mejores marcas Donde encontrarás Desde una memoria USB Hasta una computadora Visítanos En Boulevard Luis Donaldo Colosio 158 Al interior De Plaza Universidad Office Market Lo mejor En tecnología El cáncer de mama Detectado a tiempo Puede ser curable A partir de los 20 años Autoexplora tus mamas Una vez al mes A partir de los 25 Acú una vez al año Para que un profesional De la salud Revise tus mamas Y a partir de los 40 Realiza tu mastografía Cada dos años Acude a tu unidad médica Más cercana El servicio Es gratuito Secretaría de salud Sonora Tierra de oportunidades Este buen fin Ahorra lo grande Del 15 al 18 de noviembre En el Ayuntamiento de Hermosillo Tendrás un 100% de descuento En recargos de impuesto periodial Multas de tránsito Y administrativas Así como en convenios Y derechos de almacenaje Y no solo eso Recibe otro 50% de descuento En la base de multas de tránsito Este buen fin Cumplir y ahorrar Es más fácil Para más información Visita Hermosillo.gov.mx Válido del 15 al 18 de noviembre Aplica en restricciones Ayuntamiento de Hermosillo 2024 Llega con un nuevo y vertiginoso dinamismo La información El entretenimiento Y todo el acontecer de la región Y el mundo Está cambiando Segundo a segundo En primera plana Avanzamos hacia el futuro Iniciamos una nueva era De la comunicación Primera plana Edición digital Ten al alcance de tu mano Todo el poder que brinda El estar informado Primera plana es El semanario Sonora Edición digital Continuamos con más noticias De primera mano Vivimos en Sonora Sabemos perfectamente bien Que es un estado árido Seco Que estamos en el desierto En todo lo que es la costa Del estado de Sonora Y que el desabasto de agua Ha sido un problema eterno Prácticamente Y pues no ha llovido Simple y llanamente No ha llovido En los últimos dos años Sobre todo aquí En el estado de Sonora Y el que bebamos agua Y el que tengamos agua Para la siembra Depende de la lluvia Pero no ha llovido Si Ante esto Se han manejado Una serie de alternativas La más Reconocida Viable Que pudo haber sido Y no fue Es la construcción De una desaladora Por allá En el año 2002 2003 Hace 20 años Ya de eso ¿Por qué? Porque se politizó El problema Fue una propuesta Del gobernador Entonces Armando López Nogales Se opuso entonces El presidente municipal Del PAN Francisco Pancho Burques Quien aseguraba Que estábamos nadando En agua Total No se hizo esa planta La cual si se hubiera hecho Fuéramos un ejemplo A nivel internacional Urge Un proyecto Con visión Que solucione Por muchos años No de manera permanente Tampoco Pero por muchos años El abasto Que garantice El abasto de agua potable A Sonora Y particularmente A las regiones Que más lo requieren Como Guaymas Como Hermosillo Hay que esperar Que exista Esa iniciativa En estos tiempos Bueno Por lo pronto Esta mañana Allá en Palacio Nacional La presidenta Sheinbaum Dijo que apoyaría Al gobernador Durazo En el proyecto Hídrico Que tiene El plan hídrico Que tiene el gobernador Del estado Aquí Aquí para otorgar Sobre todo Agua a los hermosillenses Pues ojalá Ojalá Y se pueda decir Que está garantizada El agua Para beber En primer lugar Para el próximo verano Muchísimas gracias Por su atención A este espacio De noticias De invitaciones Para el día de mañana Ya inicio De fin de semana Y la cita Usted lo sabe A las 2 de la tarde Tiempo del Pacífico Nos localiza fácilmente Anotando así En cualquiera De sus dispositivos móviles TBD Primera Plana Así nos localiza En cabina Como siempre Gracias a Juan Berrios En la producción Aquí en el estudio A Jorge El Curioso García Y a todo el equipo Del Semanario de Sonora Primera Plana Que hace posible Este noticiario Francisco Javier Ruiz Quirrina Sus órdenes Y muy buen provecho Gracias por ver el video